¿Cómo la extrañaba? La garota, Mariana Sago. Hace un montón que no venía, ¿no? Y de ahí ya tiene una hija más. Claro. Somos cinco ahora. Sí. Me encantó que vengas. Encontré una excusa para invitarte. ¿Qué hiciste acá? Es una locura esto. Es una locura, sí. Eva Benavente y Mariana Sago es la combinación perfecta para un evento, ¿no? Me tiraron la bomba. No sé cómo se dice, flamingos. Sí, flamingos. Flamingos en Navidad. Navideño. Claro, bueno, así que fue todo un desafío, pero muy divertido, porque es una temática súper tropical para nosotros que celebramos Navidad en Sud de América. Así que, bueno, muchas flores, mucho color y a disfrutar Navidad. Y esto queríamos, queríamos una Navidad para los lugares cálidos, ¿no? Porque siempre, porque la Navidad siempre es la nieve, hay un montón de lugares donde la Navidad se disfruta en verano. Claro. Y aparte, con esta excusa, que la verdad, tenemos que decir la verdad, Eva Benavente tuvo esta idea medio alocada y medio que la empezó a ver, porque los flamingos vienen a full imponiéndose. Nosotros decíamos, una Navidad hay que hacer algo diferente. Claro. Así que, bueno, tengo el mejor equipo y estoy agradecida de tenerlas a las dos. ¿Cómo te pueden encontrar a vos en las redes? Si quieren hacer un evento. Bueno, con docini, con doble N, estamos en Instagram, en Facebook o Mariana Sago. Me pueden buscar con Z, Mariana Sago. Y mirá cómo nos ayudó el día para la temática tropical. Si hoy es un día espectacular, en puro pilar, esto te puede pasar en un evento, que tenés que hacer una mesa dulce. Pero bueno, acá se lucen todos los colores gracias al sol. Y tenemos algo muy importante, que es, ¿quiénes nos permitieron estar acá? Que son los productos de Mamadora y estamos agradecidas a Dora y a Karina, ¿no? Sí, unos amores, la verdad, que pudimos usar en casi todo lo que hicimos en la mesa, frasquitos, barras de chocolate, bolsitas. Todo Mamadora con el porcel flex. La verdad que un producto que es súper aprovechable, digamos, se puede usar en todo. Así que bueno, quédense porque van a ver todo el paso a paso de Mariana Sago usando los productos de Mamadora. Ahí va. Estoy con Eva Benavente, hola Eva. Ella es la creadora de esta magia de torta. Bueno, y vamos a ver cómo se hace. Obvio, claro que sí. Dale, gracias Eva. Bueno, en esta ocasión voy a utilizar íntegramente los productos de Mamadora con la porcelana y los moldes. Bueno, vamos a empezar con el cuerpito del flamenco, con la porcelana de Mamadora. Vamos a amasar un poquito para que tome elasticidad y vamos a hacer una bola. La ponemos sobre la mesa y vamos dividiendo porque yo lo que quiero es extraer una partecita que quede para el cuerpo y esto se va a ir estirando para que se vaya formando la cabecita acá y quede todo lo que es ese cuello larguito que tiene el flamenco. Entonces, voy estirando. Y ya va tomando la formita del flamenco. Bien finita, bien finita, yo la estiro así y luego yo utilizo mucho estos moldes con un poquito de aceite. Y ahora, por ejemplo, con una tijera voy sacándole como las plumitas. Si veis, yo tengo un rosa un poquito más fuerte y luego se va poniendo más clarito hasta el blanco. Vamos poniendo, se puede pegar con cola. Como están todavía fresquitas, se puede directamente quedar así pegadito. Con un poquito de porcelana blanca vamos a hacer una bolita y afinamos la punta para hacer el piquito del flamenco. Y luego ya son los detalles. Aquí le puse un poquito de sombra, el ojito y la puntita del pico que la pinté con negro. Y luego le puse el gorrito con la textura en lo que es el borde. Bueno, ahora estoy amasando masa de porcelana mamadora de color verde. La teñico los pigmentos de ellos. Entonces, hacemos lo siguiente. Aquí tengo los moldes de mamadora que tienen, en realidad son todos efectos de perlas, ¿no? Aquí es como si estuvieran todas juntas. Entonces, se me ocurrió hacer, como esta era la temática así, que entraban un poco los cactus. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Ya sabéis que yo utilizo lo que es el aceite como desmoldante, en este caso. Voy a untar un poquito. Para que copie bien y se desmolde bárbaro. Y entonces, vamos a cortar un poquito aquí. Y yo hago lo siguiente. Agarro un pedacito. Lo amaso. Y luego, visteis que el cactus tiene esa formita así como ovalada. Entonces, le hago así como esta forma, aplano. Le doy ya un poquito ya la forma como viene. Y luego, lo apoyo en la placa. Entonces, presiono para que copie bien. Hago así. Y luego, vais a ver que se desmolda rápido. Veis esa textura que tiene. Se hace así. Y luego, por ejemplo, otro más pequeñito. Se hace lo mismo. Se aplana. Y luego, copio ahí esa textura. Y veis que se desmolda perfecto. Y vamos haciendo ya la formita que quiera. Mira, yo aquí tengo uno que ya está terminado. Que sería con estas tres piezas. Ahora, por ejemplo, con este, que es de perlas así como más separadas. Yo hice, por ejemplo, vamos a apartar este. Y la idea es hacer esto, por ejemplo. Es inventar un poquito de imaginación. Ya veis que son destinados para ciertas cosas. Pero luego, con la imaginación, os ponéis a crear otras cosas. Y según lo que marque como textura, hacer un montón de cosas aparte. O sea, no es que sea especialmente de perlas. Bueno, todo de perlas. No. Se pueden hacer otras cosas. Entonces, en este caso yo hice bolita. Afino. Como si fuera, es otro tipo de cactus. Entonces, aplano un poquito. Y luego, me pongo con un poquito de aceite. En la parte de las perlas. Y presiono. En la parte de las perlas. Todas tus ideas hacé la realidad con productos Parpen. Boquillas y mangas para decorar. Estecas, bolillos, cortantes, texturadores, placas para chocolate y mucho más. Parpen, calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Visitanos en www.parpen.com.ar y seguinos en Facebook. Flavor. Esencias, colorantes y aditivos para decorar tus tortas. Amplia gama de colores y efectos. Los mejores polvos. www.laboratorioflavor.com.ar Soy con Pamela Pastor y ahora sí, tenemos una fiesta de fin de año. Sí, espectacular. Una fiesta increíble, inolvidable y aparte lo cerramos con una torta súper dorada. Con muy poquita de eco, muy fácil de hacer y que la pueden aplicar en casa todos. Todos lo pueden aplicar. ¿Y a quién tenemos que agradecer? A Parpen. A Parpen. Obviamente que siempre nos están acompañando y dándonos todos los productos para poder trabajar de la mejor manera. ¿Hoy qué productos vas a usar de Parpen? Hoy vamos a utilizar la boquilla, una de las boquillas que tienen que es para trabajar el sistema de ganacheado. Vamos a hacerlo en este caso con ganache de chocolate blanco, pero podrían hacerlo con váter, con lo que ustedes quieran trabajar para poder forrar esta torta y que les quede divina. Y aparte, sí, las plaquitas. Esto es muy tentador. Sí, las plaquitas de chocolate que tienen, son los chocolatines, que también los pueden pintar con la misma técnica. Y hay corazones. Hicimos unos corazones para empezar este 2018 con mucho amor. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos todo. Súper, súper simple. Ideal para recibir el 2018, muy dulce, así que quédense para ver el paso a paso. Ahí va. Vamos a empezar a trabajar con una torta que ya está rellena y que ya tiene un día de frío en la heladera. ¿Sí? Yo lo que tengo acá es un acetato que lo voy a retirar. De esta forma es como la vamos a llevar a la heladera, ¿sí? Un acetato y film para que la torta no se nos seque. A su vez vamos a trabajar con dos discos de telgopor que ya están cortados un centímetro y medio más del diámetro de la torta. Y para sellar esta torta voy a trabajar con la boquilla de enmascarado de parpen. Fíjense que tiene un lado liso y otro rizado. El rizado es el que vamos a trabajar hacia el lado de la torta, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es rellenar dos mangas porque como vamos a trabajar con ganache de chocolate, lo que necesito es darle calor y si se nos va enfriando poder ponerlo en microondas. Entonces directamente trabajo con dos mangas para poder sacarlo de la manga que me va a contener. Una vez que ya tenemos nuestra ganache en la manga, voy a pasar a ponerla en la siguiente manga para así, si esto se me enfría, yo poder trabajarlo y derretirlo sin problema, ¿sí? Bien, voy a pasar mi torta a mis dos discos de contención. El primero, voy a poner un poquito de ganache. Estoy trabajando con una ganache cinco por uno, ¿sí? Son cinco partes de chocolate y una sola parte de crema, es decir, que la proporción mínima sería cada 500 de chocolate, 100 de crema. Entonces voy a pasar mi torta, la voy a centrar, voy a dejar mi disco de abajo para ayudarme y ahora con el pico de enmascarar voy a poner ganache en la superficie. Y mi segundo disco lo voy a poner en la parte superior. Hago presión para que nos quede bien lisa la superficie. Y con mi espátula voy a nivelar para que me queden los discos en el mismo eje. Fíjense que acá tengo que correrlo un poquito. Esperamos un segundo para que esto tome cuerpo y enseguida lo seguimos trabajando. Una vez que ya dejamos que esto enfríe, fíjense que tenemos que mover y el disco no se tiene que deslizar, lo voy a girar. Y me voy a ayudar ahora de la base giratoria de parpen, ¿sí? Que fíjense, nos va a ayudar muchísimo para poder realizar este trabajo. Entonces, una vez que ya lo tengo, lo centro y voy a volver a mi boquilla de enmascarado. Voy a empezar de abajo hacia arriba haciendo presión. Voy a ir rellenando de a poco, para que esto vaya tomando cuerpo. Una vez que ya tengo una vuelta dada, voy a empezar a emprolijar para que esto tome cuerpo. ¡Vamos! 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 Una vez que ya tenemos toda la torta alisada, podemos dejarla un poquito más rugosa o más lisa. Eso va a ser la elección de ustedes. Lo que sí, los dos pisos los tenemos que dejar iguales, ¿sí? Entonces, la vamos a dejar reposar un ratito para que tome cuerpo y luego la podamos pintar. Una vez que ya tenemos la torta sellada, ¿sí? Vamos a pasar a hacer el topper de nuestra torta, que es el número 2018. Yo lo que hice fue realizar un diseño en la compu, recortarlo y pasarlo a pasta de goma. Fíjense que está gruesita, ¿sí? Y simplemente, con dos palillos, los incorporamos y dejamos secar bien. Si ustedes quisieran que esto seque más rápido, podrían incorporarle CMC a la pasta de goma, estirar y cortar con bisturí. Por otro lado, para pintarlo y darle color, yo tengo un polvo dorado y alcohol. Voy a incorporar un poquito. Voy a mezclar. Tiene que humedecer un poco, pero no que quede muy líquido, entonces voy a ir de a poco. Fíjense, nos queda como una pastita, ¿sí? Y con esto voy a pasar a pintar toda la superficie. Fíjense. Fíjense, ¿sí? Fíjense, tres pąjskes, el past isso. Lo que yo hice fue dar vuelta mi torta. Porque, si recuerdo que me quedo más rápido, me confie sharp. estaba boca abajo y despegar mi disco si fíjense que se despega bárbaro entonces una vez que ya lo tenemos voy a pasar a pintar toda la superficie de arriba y luego vamos a hacer la decoración de los laterales una vez que ya pintamos toda la superficie vamos a pasar al lateral realizamos pinceladas de arriba hacia abajo tienen que ser pinceladas desparejas así lo vamos a hacer por todo el contorno para finalizar nuestro trabajo vamos aplicar el número sobre nuestra torta y así ya podemos pasar a disfrutarla para acompañar a nuestra torta podemos realizar algunos chocolates que trabajamos también con unos moldes de parfen fíjense que tenemos acá el de chocolatines sí que pudimos hacer fíjense hicimos unos chocolatines y también los pintamos algunos enteros y algunos los pintamos como la torta y después trabajamos con este que es de corazones para realizar estos corazones que simplemente los pintamos como con un cepillo de dientes sí para hacer las manchadas así que pueden acompañar perfecto esta torta y van a quedar de lujo en sueño dorado librería artística talleres propios de pintura decorativa cursos y seminarios fabricación de sellos decorativos en sueño láminas de sublimación por metro impresiones a terceros presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país ventas por mayor y menor envíos al interior entra www.libreríaedorado.com.ar calidad kuwait 50 años pintando juntos círculo básico herramientas y papeles para cuiling ventas por mayor y menor puntos de venta y exposiciones en todo el país círculo básico arroba gmail punto com y facebook círculo básico el tigre artística todo para el artista y el artesano la más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar estamos en devoto avenida lope de vega 3385 visita nuestra renovada sucursal de núñez con 500 metros cuadrados de exposición en avenida cabildo 3251 capital te esperamos productos ag para modelar decoración de tortas y repostería moldes de silicona cortantes ojos auto adhesivos rodillos texturadores papel comestible y mucho más seminarios y cursos regulares está en palermo y en lanús centro entrás y no a facebook alejandra gutiérrez te invito a conocer puro pilar eventos un área de 8.000 metros cuadrados recepciones al aire libre un lugar con perfecta armonía y salones cerrados y espacios verdes deck pilar lounge pilar y soul pilar espacio privilegiado para eventos sociales y corporativos ahora la exclusividad tiene su sitio y acá estamos aquí estamos bien brillantes cerrando un año te agradezco maricel porque siempre cumplí todos los deseos que queremos decorativos sabes que es un placer que me encanta lo que hago y me encanta que los televidentes lo puedan hacer y me emociona porque siempre el último bloque es con maricel les agradezco a todos a todos los que están ahí las que se ríen ahí porque me emocionó no voy a llorar no es el último bloque es el del 2017 que para mí fue un año espectacular y estoy agradecida por todo lo que creció en manos de ecotortas la gente nos sigue diciendo que lo ve a la mañana la que deja rápido de los chicos en el cole o la que lo ve por youtube en cualquier horario y estamos agradecidas a todas las profes a todas las empresas a mamá que siempre me dio la oportunidad de crear mi ecotortas y bueno hoy qué vamos a hacer le mandamos un beso porque yo empecé con ermy así que le mandamos un beso grande y siempre es un placer estar con ustedes y hacer este programa para toda la gente y que después lo aprovechen en su casa y hoy que me trajiste todo dorado pero me gusta eso todo dorado y además vamos a ver cómo podemos poner papelitos dentro de los globos que se peguen y cómo hacemos para inflar los globos ya sea con helio o con aire y poderlos poner de decoración como están acá no el número ya da miedo 2018 ya estábamos con un pie ahí con un pie ahí pero siempre decorando no siempre siempre y aparte viste que siempre está bueno los elementos con los que podemos contar para trabajar con el globo por ejemplo las bases donde pusimos el feliz año nuevo esas bases que siempre ticoral tiene esas cosas tan lindas que podemos implementar y así que bueno la idea es que no sea solamente el globo sino que sea el globo y algo más y cómo se pueden comunicar con vos con globarte globos globarte.com.ar en la página y en instagram lo tenemos también o maricel globarte oficial en globarte oficial perfecto ahí tenemos esta torta soñada que van a ver ahora también de pamela pastor son una combinación perfecta preciosa y sí porque siempre tiene que estar todo dentro de la misma gama y de la misma idea así que bueno arrancamos arrancamos vamos a hacer el globo relleno con papelitos que siempre preguntan cómo se hacen bueno acá tenemos lo que se llama lluvia metalizada lo que hacemos es tomamos y emparejamos bien las tiritas luego en algún recipiente una tacita un vaso como en este caso cortamos y los vamos colocando en el recipiente para luego poderlos utilizar de esta manera cortamos la cantidad que vayamos a utilizar por supuesto luego vamos a tomar un globo cristal y lo que voy a hacer esto se puede hacer de dos personas sea una abre la otra coloca los papelitos pero si están solas lo pueden hacer igual con un embudo van a colocar el globo así fijándose bien de que no quede tapado para eso con un palito portaglobos se ayudan se fijan si el palito entra es porque no está tapada la boca y luego lo que vamos a hacer vamos a colocar la cantidad de papelitos que queremos y con un palito portaglobos como dije antes vamos empujando nos vamos ayudando de abajo también corriendo los colocamos la cantidad que queremos así y una vez que colocamos la cantidad que quisimos quitamos el embudo no importa si se nos salen algunos porque siempre tenemos mucha cantidad así que no hay ningún problema y luego lo que vamos a hacer es inflarlos en este caso yo se los voy a mostrar con aire común también se pueden inflar con hilo de esta manera inflamos una vez que están inflados los atamos y cuando lo atamos los papelitos quedan todos en un lugar lo que nosotros vamos a hacer para que los papelitos queden donde nosotros queremos los vamos acomodando y con la mano de esta manera brotamos el globo para crear estática ven cómo se pega y los los papelitos se van pegando en el lugar que nosotros brotamos el globo de este modo queda el globo con todos los papelitos adentro esto no se sale porque a veces me preguntan y al otro día no se caen no no se caen hasta que no los desinflan no se caen miren acá tenemos uno inflado con gas helio acá tenemos dos y acá tenemos otro más fíjense cómo quedan perfectamente los papelitos no se salen y utilizamos una basecita de las que conseguimos siempre en ticoral que son barbaros para estos efectos así que bueno háganlo les va a quedar muy bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.